Música Primero que nada a don José Pinto, cierto, como alcalde, que nos invitó este año a ingresar a la Unión Comunal y por ese ente hemos tenido la oportunidad de recibir una subvención de 600.000 pesos Esto, la verdad, las cosas van a ser súper importantes para nuestro grupo ya que lo que más necesitan los viejos es salir y yo creo que en esto, la gestión que ha hecho don José con relación a lo que se refiere a los adultos mayores la verdad, las cosas es excelente Bueno, importantísimo para nosotros igual es demasiado relevante el poder entregarle esta satisfacción a los adultos mayores un apoyo para que ellos puedan salir a sus vacaciones no podemos resolver todos los problemas el problema general porque los costos son muy altos, pero le damos por lo menos un pie para que ellos puedan ir buscando la manera donde puedan salir a vaciar esto tiene que ver con el transporte y también con la alimentación lo que les alcanzará para el transporte, lo que alcanzará para el transporte y la alimentación mejor pero la idea es que puedan tener este apoyo son 13.200.000 pesos que se le aprobaron hoy día a estos clubes y que yo sé que les va a servir de mucho, así que satisfecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!